Epidemias Cuando oímos hablar sobre epidemias, se nos viene a la mente la imagen de miles de personas afectadas por la enfermedad, con dolor, sufrimiento y muerte. Pero aunque cueste de creer, no todas las epidemias están relacionadas con enfermedades dolorosas y molestas. Y si no, que se lo pregunten a los habitantes de Estrasburgo, en Francia. Era un día de julio como otro cualquiera, cuando, de forma repentina, los habitantes sufrieron la misteriosa y famosa epidemia de baile de 1518. Este singular fenómeno se manifestó primero en una vecina, Frey Truffaut. La gente pudo ver cómo salió a la calle, y sin motivo alguno, comenzó a bailar de forma descontrolada por las calles de la ciudad. Era incapaz de parar, y aunque los movimientos casi espasmódicos le causaban dolor, siguió bailando durante seis largos días. Sin embargo, lo que parecía en un primer momento un caso aislado, pronto dejó de serlo, ya que decenas de personas se le unieron en el baile, dando origen a un misterio que sigue hasta nuestros días. La epidemia de baile se extendía sin descanso, y sus síntomas eran variados y preocupantes. Los saltos y bailes sin control provocaban los afectados dolencias de gran gravedad, tales como derrames cerebrales, ataques cardíacos y hasta la muerte, debido al agotamiento que sufrían sus cuerpos. A este mal lo llamaron coreomanía, también conocida como enfermedad del baile, danzamanía o el baile de Sambito. La epidemia de baile de 1518 no fue la única, aunque sí la más documentada. Llevan sucediendo desde el siglo VII, y acabaron de forma repentina durante el siglo XVII. En el año 1237, en Erfurt, Alemania, un grupo de niños sufrieron este fenómeno, ya que viajaron durante 21 kilómetros hasta la ciudad cercana de Anstad, saltando y bailando sin descanso. Cuando llegaron, cayeron desvanecidos al suelo, producto del agotamiento sufrido, y muchos de esos niños acabaron muriendo poco después. El brote más grande de esta misteriosa enfermedad tuvo lugar en Alemania, en la segunda mitad del siglo XIV. Miles de personas de la ciudad de Akisgrán fueron afectadas por el baile, que duró semanas enteras. Las personas perdieron el control sobre sus sentidos, y sin tener en cuenta la necesidad de comer o dormir, continuaban bailando con espasmos hasta caer al suelo. Incluso ya en el suelo seguían moviéndose, pero siempre aquejados de un gran dolor y agonía. La enfermedad se extendió a Bélgica y a los Países Bajos, hasta llegar a Francia. Los afectados llegaron a ser más de 10.000, y los muertos se contaron por centenas. Después de estos sucesos, se intentó buscar una explicación a lo ocurrido. Para la iglesia se podía deber a tres causas. Una sería debido a una maldición, lanzada tal vez por un santo, como Sambito. También pensaban que las personas afectadas por el baile estuvieran poseídas por algún tipo de demonio, o que incluso fuesen herejes practicando rituales a la plena luz del día. En la actualidad se sigue buscando una explicación a estos fenómenos, y se barajan dos hipótesis. Una sería la intoxicación producida por un hongo. Se sabe que el cornezuelo, o ergo, se hallan en algunas plantas como el trigo y el centeno, y que puede pasar al cuerpo humano debido a su ingesta. Este produce alucinaciones y una especie de fuego interno, conocido como el fuego del infierno. La otra hipótesis, y más aceptada, es la de la histeria colectiva. Una combinación de superstición religiosa, hambre, y las crisis de la sociedad del momento, pudo hacerles entrar en un estado de trance, que les llevó a bailar hasta esos extremos. Una auténtica epidemia psíquica. Aún así, el misterio sobre este fenómeno continúa, ya que no se ha vuelto a repetir en los tiempos modernos. Si el vídeo te gustó o te pareció interesante, compártelo y dale un pulgar arriba, eso me ayudaría bastante. Si aún no lo has hecho, te animo a suscribirte a mi canal, y activa la campanita para no perderte mi último contenido. Hasta la próxima, cuídense.